Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy estamos en el tercer día del SportFex Hoy estamos en el torneo de Street Workout En donde se medirán los mejores atletas de Colombia ¿Así de cierto? Si, la verdad es que hemos visto mucho talento Aquí está reunido toda Colombia en este mismo instante Entonces la idea es verlos, apoyarnos como comunidad Empezar a impulsar este deporte Y poder empezar a marcar lo que es la historia acá en Colferias Que nunca se había visto esto No, en Bogotá es la primera vez que se hace una Feria Fit Así que estamos súper contentos Hemos pasado tres días llenos de deporte, de ejercicio Hemos competido, hemos hecho de todo Competimos acá, miren, miren, miren ¿Sí? 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 Nos fue súper bien Así que ese va a ser otro video, que estén pendientes Les vamos a dar noticias sobre eso Así es, hemos... Oye, gracias, ¿no? Así que se vienen muchas sorpresas Porque esta Feria Fit nos ha abierto muchas puertas A nosotros como canal Y a toda la comunidad del Street Workout Entonces muy pendientes muchachos Vamos a volvernos adictos a esto Al ejercicio, a las cosas buenas Entonces vamos con toda, ¿listo? Vamos con toda Y vean todo el video ya Recuerden suscribirse, activar la campanita Y estar súper conectados a nuestro canal Bye, bye Ok Yeah I like it It feels good Just the way we live life So it's like Monday Yep, 10 a.m. And I'm realizing I'm about to do this all again So I get out of bed Grab my books and To do this all by my food And I love to do this all again And I, like, check it out I'm going to link up What se pone mean You'd leave me auf de volle Arcturus Let's do the lockdown Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.